Disfruta de el mensaje de la Palabra de Dios con el hermano Moisés. Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Hay tiempo donde Dios nos permite que pregonemos la Palabra ya que cada uno de los que hemos creído en Cristo somos llamados a ser portavoces de un mensaje de buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros presentamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación y la persona que no ha recibido ese mensaje lo atesora en su corazón se van a efectuar cambios en su vida, cambios que van a marcar su vida por una eternidad. Padre en esta hora quiero bendecir de una manera especial papito aquel que está dispuesto a atesorar este mensaje un mensaje muy corto pero con una gran bendición papito porque trae salvación para su vida salvación papito para su descendencia yo sé Padre amado que tú eres el camino, la verdad y la vida yo sé que tú eres el Dios de mi restauración el Dios de mi salvación por lo tanto en esta hora animo a aquella persona que de alguna manera está incursionando este campo de la internet que atesora este corto mensaje pero con un potencial de vida y espero que puedas entender lo que quiero compartir y voy a compartir la palabra en el libro de Romanos cuando nosotros creemos en el mensaje de las buenas nuevas de salvación y lo atesoramos en nuestro corazón 100% doy testimonio que no seremos avergonzados pues aquí en la palabra puedo ver en el capítulo 10 de Romanos versículo 11 dice pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado esta es palabra de Dios inspirada por aquel gran varón el apóstol Pablo estaba siendo inspirado por medio del Espíritu Santo y dice porque pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado hasta el día de hoy puedo dar testimonio de que no he sido avergonzado de haber creído en Cristo por eso siempre recomiendo que la oración de fe tiene que ser de una forma genuina con arrepentimiento de pecados si tú has hecho la confesión de fe y no te ha dado resultados no ha dado cambios a tu vida necesario es que lo vuelvas a hacer hasta que llegues a experimentar cambio en tu vida la palabra es clara dice más que se dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón ¿cuál es la palabra? dice esta es la palabra de fe que predicamos dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo tienes que creer con el corazón y entrar a empezar a vivir por la fe esa gran promesa que si confesares dice con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ¿por qué? porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación esto es precioso si tú has dicho en tu corazón que has recibido a Jesús pero no se ha efectuado un cambio en tu vida siempre sigues una vida normal una vida que no te produce cambio entonces quiere decir que no lo has hecho en el orden establecido esto lo voy a predicar porque esta es la libertad a aquellos que están cautivos de una mentira del enemigo que les ha hecho creer que porque ya dicen recibo a Jesús como mi salvador y inscribe mi nombre en el libro de la vida eso es todo y vas a vivir una vida de pecado cuando el hombre efectúa una oración de fe con arrepentimiento de pecados el espíritu de Cristo va a nacer en ti va a tomar vida dentro de ti y te va a empezar a redarguir cuando te equivocas por eso es que hay personas que no entienden como es que se efectúa el nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento se efectúa a través del espíritu santo empiezas tú a vivir una nueva vida una etapa por eso la palabra es clara y nos enseña como conducirnos después de haber creído en Cristo necesitamos aplicar la palabra dice desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación tú has hecho quizá la confesión de fe con arrepentimiento de pecado pero no te alimentas de la palabra de Dios entonces vas a morir espiritualmente porque un niño si no se le da alimento no va a poder vivir y cuando tú vienes a Cristo de esta manera jamás serás avergonzado porque la palabra de Dios es clara porque vienen tribulaciones pero que dice la palabra ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro dice el apóstol Pablo que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni potestades ni principados podrán separarme del amor de Dios del amor de Cristo mire que precioso que precioso dice lo voy a leer es el el capítulo 8 verso 37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó quien nos amó Dios porque dio a Jesús para que viniera el rescate de nosotros por lo cual dice el 38 estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo esto es precioso cuando nosotros tenemos la seguridad de la salvación hay gente que está caminando inseguro no tienen la seguridad de la salvación y nosotros tenemos que estar 100% seguros hace unos años tuve una experiencia muy grande me impacta lo que me sucedió porque he creído en esta palabra he creído en esta palabra y cuando yo creí en esa palabra me la tesoré en mi corazón y un día que me sale un grupo de pandilleros me 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 ataca uno de ellos y me dijo que tenía que negar al Señor sin recordar lo que habla acerca de Pedro cuando Pedro andando con Jesús lo negó él niega a Jesús y cuando yo estoy siendo confrontado por este hombre a que niegue a Jesús ¿por qué? porque le dije que yo era cristiano pero que no andaba dinero para darle el hombre no creyó y me dijo a mí me caen mal los cristianos y me agarra del cuello y hoy vas a morir al menos que niegues a Jesús le dije varón puedes quitarme la vida si tú quieres aunque Dios es el único que tiene derecho a quitar la vida al hombre pero si tú lo haces yo pido misericordia para ti yo levanto mis manos y le dije padre te agradezco por darme la oportunidad hasta el día de hoy de ser un servidor agradecido te doy gracias padre por la oportunidad que le das a este hombre de recibir un mensaje de buenas nuevas tú sabes que si tuviese dinero yo le diera pero no tengo pero tú sabes que el amor por las almas es muy grande y si tú me extiendes la vida yo te seguiré predicando ese evangelio y empecé a darme cuenta de que había pasado la prueba más grande de mi vida con esto no quiero decir que estoy exacto a que cometa el error que Pedro cometió el hombre cuando escuchó aquellas palabras empezó a temblar y empezó a temblar y empezó a manifestarse el poder de Dios en su vida no me hizo nada no me quitó la vida el hombre me dijo he entendido que eres un varón de Dios no me hizo daño cuando yo regreso a la iglesia porque lo que estaba haciendo era cerrando un portón como a la medianoche cuando eso sucedió cuando regreso uno de mis hijos estaba acá haciendo la limpieza le digo hijo hasta entonces me acordé de lo que a Pedro le había contado tecido le digo sabes que hijo hoy fui amenazado de muerte pero lo que más me impacta es lo que el hombre me dijo si tu hubieses negado a Jesús hoy te hubiera matado cuando pude darme cuenta había pasado una prueba muy grande como vuelvo a repetir con esto no estoy diciendo que estoy exacto a cometer el error como Pedro lo cometió porque estamos en un cuerpo de bajeza que nos podemos equivocar y nos puede entrar temor a nuestro corazón porque no estamos exactos pero yo reprendo a todo espíritu de duda que tengas tú en tu corazón si realmente eres salvo tienes que tener la certeza de que la salvación ha llegado a tu vida si es que has confesado que Jesús es el hijo de Dios como dice como dice la palabra tienes que tener esa seguridad yo quiero predicar la seguridad de la salvación porque necesario es algunos están pensando que la salvación se pierde otros que no saben tú tienes que estar seguro que nada te podrá separar de ese amor de Dios por eso Dios se dignó de nosotros y nos dio a Jesucristo pero tenemos que efectuar cambios en nuestra vida por eso es que mucha gente no entiende cuál es la la necesidad de muchos de los que predican porque no conocen el testimonio no conocen por donde este mensajero por donde este predicador ha pasado cuando nosotros hemos experimentado cambios en nuestra vida tenemos que pregonar con libertad mensaje tenemos que dar el mensaje por eso hoy si tú no has hecho esta oración de fe en este orden que lo seguiré predicando para que tú obtengas la verdaderamente libertad si elijo os libertare seréis verdaderamente libres si Jesús murió por ti y tú recibes con seguridad eso tú tienes que saber que las cadenas han sido rotas y eres libre para que para que puedas levantar tus manos con seguridad diciendo soy salvo en Cristo no tienes que ponerle duda si si grandes siervos se equivocaron de hecho hace poco nos predicaron acerca de de la negación de Pedro que que precioso es si nos equivocamos el espíritu de Cristo está en nosotros para que nos nos redargulla y pidamos perdón y nos arrepintamos del error y sigamos adelante no es para que nos quedemos de brazos cruzados porque de inmediato te vas a dar cuenta si tú tienes el espíritu santo dentro de ti de inmediato te das cuenta cuando te equivocas y eso es lo precioso si no como pudiéramos vivir este evangelio no se puede por eso quiero animarte hoy haz esta oración conmigo romanos en romanos está esta oración de fe es preciosa esta oración siempre la voy a predicar porque es la base fundamental para que entres a la seguridad de tu salvación como te digo seguiré predicando la seguridad de la salvación Dios te bendiga es un enorme privilegio poderte dar este mensaje que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y nunca serás avergonzado Padre yo dejo este mensaje para darle libertad a aquel que no siente la libertad de decir que salvo en Cristo que se manifieste cambio papito que se manifieste un cambio gracias Padre en el nombre de Jesús amén ahí dejo esta reflexión un mensaje que cambiará el rumbo de tu vida porque ese mensaje es el que lleva una nueva naturaleza para tu vida vendrá la naturaleza de Cristo a ser implantada en tu corazón y vas a efectuar cambios que nunca los había dado Padre una vez más toca las vidas papito en el nombre de Jesús si tienes una enfermedad y estás al borde de la muerte aprovecha este mensaje y recibe a Jesús como el único y suficiente Salvador dile me arrepiento de haber vivido equivocado o 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 ¡Gracias!